¡Suscríbete! Aquí tengo mi pegamento de silicona caliente, tengo mis cijeras, tengo unos palitos de estos, tengo unos marcadores, tengo papel foamy y tengo unas latas que me quedaron de, ahora sí que de la comida. Y tengo también por último pues un lápiz y mi regla. Y pues vamos a empezar. Bueno, primero que nada con mi lápiz hice nada más unos dibujitos de la forma que voy a hacer. Básicamente esta va a ser la cara del chavo, esta va a ser la cara de la chilindrina y bueno tengo aquí como va a ser mi bote y bueno acá tengo como va a ser el bote de la chilindrina. Entonces estos son básicamente como los sketches, como los garabatos de como va a quedar. Y de aquí ya voy a sacar, voy a ir reconstruyendo con mis otros materiales. Aquí tengo mi dibujo, entonces ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a ir formando, esta va a ser la parte de la cara. Entonces simplemente voy a doblar y voy a cortar una forma así como para que me quede la cara. Y para no tener que cortar los dos lados simplemente voy a cortar, doblarlo a la mitad sin marcarlo, sin doblarlo fuerte para que no se vaya a quedar la marca de donde lo doblé. Entonces bueno si la quiero un poco más pequeña simplemente la voy a reducir y en ese caso si la quiero un poco más pequeña entonces bueno la voy a reducir un poquito. Entonces bueno ahí quedó ya la carita. Yo creo que la voy a poner un poco más redondita de los lados. La siento muy cuadrada. Ahí está, entonces ven ahí ya queda como la forma de la carita. Y nada más sin doblar tanto para que no se marque mucho del medio de donde doblamos. Y ahora voy a agarrar esto y esto va a ser básicamente el pelo. Entonces voy a estar poniéndolo como por aquí y con mi pluma voy a estar dibujando como donde va el pelo. Entonces bueno voy a hacer, aquí yo creo que iría como el chongo, entonces voy a hacer como un círculo y para acá caería el chongo. Entonces ahí tengo ya como que mi diseño, entonces voy a estar cortando. Y de aquí voy a sacar como el pelo, entonces voy a hacer así como unos piquitos para sacar el pelo. Y como ven nos queda así. Entonces básicamente es como un chongo acá, un chongo acá y aquí rebajamos para el fleco. Entonces así nos queda y esto bueno lo vamos a estar pegando. Ahí está. Y tengo este pedacito y con eso voy a hacer así como las líneas de donde va como el moño. Ahí está. Entonces ya parece como que están los dos chonguitos así como chuecos. Ahí está. Y especialmente el chato de faces. L congratulations. Ahí está. Vean que bonita Me encanta Ok, para el cuerpo voy a utilizar esta lata Y bueno, tengo aquí el diseño Entonces esta parte de aquí es verde Entonces bueno, aquí tengo ya un verde Y simplemente lo voy a forrar Utilizando mi pegamento caliente Y ahora sí, y voy a cortar el exceso Aquí tengo ya esto Y bueno, para este voy a estarlo cortando De tanto, así Voy a guardar este pedazo Y este lo voy a estar pegando De la parte de atrás Y lo voy a poner así Y esto lo voy a encurvar Entonces voy a básicamente Agarrar esto Y voy a hacer unas curvas Porque ya ven que ella trae como un suéter Entonces eso es lo que se supone que va a ser esto Entonces bueno, corto esto Para que quede como un pico acá, así Y ya cuando lo ponga Va a quedar como en forma del suéter Y esto lo vamos a pegar así Y va a quedar así Voy a hacer la forma de la... Así como una bolsita Porque ya ven que ella trae como una... Con su besito trae como una bolsita Entonces simplemente voy a hacer Como una forma de una gota Así como una gota Y cortamos la parte de arriba Y ya parece como una bolsita Y para la parte de arriba Voy a hacer como un moño Para cubrir esta parte Y así pongo un moñito Aquí en esta parte Entonces Y ahora voy a estar agarrando esto Y para reenforzarlo Voy a estarlo... Voy a estarlo pegando aquí Pero para reenforzar Voy a utilizar estos palitos Entonces lo que voy a hacer Es que voy a pegar primero Este en esta parte Con un poco de pegamento Nada más suficiente pegamento Para que se quede pegado Un poquito en lo que pegamos el resto Ahí está Y ahora voy a acostarlo Y voy a estar utilizando estos palitos En la parte de atrás Pegándolos Y eso va a ayudar A que no se vaya a caer esta parte Y voy a agarrar papel foamy Para cubrir eso Para proteger Que no se vaya a despegar nada Y esto es nada más Para cubrir las dos partes Pegado de abajo Todo hacia arriba Y como ven Ya no se va a estar doblando esta parte Porque está bien sujeto Entonces bueno Así nos va a quedar Siento que necesita pestañitas Entonces le voy a hacer Nada más así Como unas pestañitas Si creo que eso hizo una diferencia Se ve linda Eso de atrás Bueno queda así No se ve tan mal Pero bueno Si quieren cubrir todo Pueden poner todo Básicamente Pueden poner un papel Que cubra todo eso Y luego ya nada más Trazan Y ya se va a ver todo en negro Y ya no se van a ver los pedazos Pero Les digo eso Ya si no quieren que se vea todo Simplemente lo cortan Básicamente lo pegan Y luego ya cortan todo trazando Y ya no se va a ver nada de eso Yo en este caso Como lo voy a utilizar Nada más por aquí Por mi casa Pues lo voy a dejar así Decidí que a ella Le hacían falta unas orejitas Entonces bueno Corté unas así como Tipo Como un huevito Lo corté a la mitad Y esas las voy a pegar Como orejitas Y ya sabéis hermosas Así quedó La chilindrina Me encanta De verdad me gusta muchísimo Como les digo Decidí ponerle orejas En el último momento Pero siento que hicieron Una gran diferencia Porque su cabeza A veces sentía como Que estaba muy alargada Y ya con las orejitas Se ve mucho mejor Pero sí Este les digo Lo pueden utilizar Para poner Útiles Para poner Sus moños Para el cabello Para usarlo como dulcero Como un centro de mesa Inclusive pueden ponerle Como de esos Este como palitos Con globos Y ya puede ser Un lindo centro de mesa O pueden darlo De regalo Con dulces O con algún regalito Pero sí Siento yo Que quedó Muy padre Y pues fue Muy muy fácil De hacer Pero sí Tengo el dibujo Del chavo Ese es el que voy A estar utilizando Y bueno Para este Voy a utilizarlo Hacia lo largo Para que me quede Más o menos Del mismo alto Que el de la chilindrina Voy a hacerlo Hacia lo largo Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es que voy a estarlo Doblando Sin doblar fuerte Para que como les digo Para que no se marque acá Y simplemente Voy a cortar Empezar a encurvar aquí Para dar la forma De la carita Entonces bueno Ahí está Entonces ahí está Ya la carita Básicamente Ahora voy a estar Agarrando Este Y este va a ser Lo que es la parte De la gorra Entonces lo que voy a hacer Es que lo voy a poner De esta manera Y yo creo que no Yo creo que voy a cortar Otro pedacito Ahí está Entonces Voy a poner Este así Y voy a hacer La forma De la gorra Y eso lo voy a hacer Con mi lápiz Pero lo voy a hacer De este lado Para si necesito cortar Más No voy a tallar Ok Entonces bueno Básicamente Voy a hacer así Como una curva Así como Casi como si fuera Una oreja grande Como una oreja De esos perros Este Los Los Dash Hound Así Y esto Lo voy a pegar Así Y en esta parte Voy a poner Así como si fuera El pelo Entonces voy a Agarrar Un pedazo Así Y simplemente Voy a cortar Así como Picos Y lo voy a pegar Así Ok Ahora Voy a agarrar De este mismo Y voy a hacer Como la parte De arriba De la gorrita Entonces Para eso Simplemente Voy a Así como Cortar Las curvitas Y esto Lo voy a pegar Aquí Ahí está Y ya queda Como la parte De la visera Del gorrito Con esto Lo que voy a hacer Es que voy a cortar Este como Puros Como cuadritos Y esos Van a ser Como los Detallitos Del gorro Entonces Bueno Simplemente Voy a cortar Cuadritos Así Y se los voy a pegar Al gorro Para hacer Ver como Que si son Los cuadros Porque ya ven Que el gorro Del chavo Tiene como Unos Es como Un diseño De cuadros Entonces Voy a usar Este otro color Para que contraste Y se vean Como los Los cuadritos Entonces Bueno Simplemente Los voy a estar Pegando En diferentes Lugares Y tratando De ponernos En la orilla También Para que se vea Como que Hay unos En las orillas Sobró Los sobrantes Que quedaron En las orillitas Simplemente Los voy a Recortar Y voy a hacerle Una orillita Esta Nada más Para que se vea Como más Oscurita Le voy a pintar La orillita Esta Nada más Porque sentía Como que se perdía Al verlo De frente Entonces Para que Se vea Como un poquito Más Voy a pintar Esta orillita Ahora voy a cortar Los ojos Como ven Ahí tenemos La carita Del chavo Y ahora Vamos a hacer El cuerpo Voy a hacer La camisa Y voy a utilizar Unas plumas Para hacer Las líneas Si ven La camisa Del chavo Tiene como Líneas Entonces Es lo que voy A estar haciendo Pero yo las voy a hacer En estas tonalidades Para estar un poquito De color Aunque en realidad Son cafés Y negras Por lo que estoy viendo Yo las voy a hacer En estas tonalidades Entonces voy a empezar Con un foamy En blanco Y simplemente Voy a hacer Líneas Con estos Voy a estar Agarrando Mi bote Esta Una lata Y lo voy a pegar Todo alrededor De esta manera Solo voy a pegar Dos tiritos De foamy Y se las voy A estar pegando Así Para ponerles Un detalle Les voy a poner Estos Aquí Con el pegamento Ahí está Agarrando La carita Del chavo Y la voy a pegar Aquí La voy a meter Un poquito Al igual que hice Con la otra Nada más Para ayudarme A pegar Y luego Continuamos Entonces Voy a hacer Básicamente El cuello Entonces voy a Simplemente A cortar Así como Una vez más Una forma Como de gotita O como de la cabecita Y voy a poner Esto aquí Y eso va a ser Como si fuera La El cuello Al igual Como hicimos Con el otro Voy a estar Poniendo Unos palillos En esta parte Y después Voy a estar Cubriendo Con un pedazo Así quedó El chavo Del ocho Creo que quedó Muy padre Me gustó Muchísimo Y bueno Al igual que el otro Les digo Estos los pueden Utilizar Para la variedad De cosas Pero siento Que queda Muy muy bonito Como vieron Es muy fácil De hacer A lo mejor Pareciera Que es un poco Complicado A lo mejor Pensarás Que si no sabes Dibujar No podrías hacerlo Pero ustedes Vieron que es Muy muy fácil Es casi como Armar un rompecabezas Vaya Y pues El chavo y la chilindrina Quedaron súper bonitos La verdad Me encantaron Creo que se ven Muy lindos Y bueno Si llegan a serlos Por favor Mándenme una fotito Me encantaría verlos Como les digo Si no tienen Algunos de los materiales Que yo utilicé Utilicen otra cosa Eso ya los dejo A su imaginación Yo les doy la idea Y bueno Pues eso La verdad Me gustaron mucho Déjenme saber En los comentarios Que les parecieron Y déjenme saber Ustedes los utilizarían Como para dar Un regalito Con dulces Los utilizarían Como dulcero Los utilizarían Como para Darle a los niños Al final de una fiesta O podrían ser Centros de mesa Yo siento que Como centros de mesa Se verían Muy muy lindos Agregándoles No sé A lo mejor Unos globos Así con esos Como palitos Y unos globos O unos Creo que se verían Súper Súper Bonitos Como centros De mesa Pero déjenme saber En los comentarios Que les parecieron Los quiero mucho Les mando Muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Les gustó más La chilindrina O el chavo del ocho? Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Chau